¿Qué es la ley de modernización del sector TIC? Lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses en todos los temas tanto de conectividad como de transformación digital. Así que la noticia es muy importante en el sentido que Colombia hoy amanece con una perspectiva de una ley del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones que es competitiva, que es moderna, que incentiva la inversión, incentiva la innovación y que sobre todo nos da una ruta clara hacia una conectividad que nos permita llegar a las áreas rurales que hoy no están conectadas y claramente también mejorar la conectividad que hoy existe. Bueno, primero voy a volver sobre el punto anterior simplemente porque todo hace parte de un mismo elemento y es el tema de crecimiento. Claramente el proyecto de ley de modernización del sector TIC que recordemos además era una promesa de campaña del presidente Duque que también hace parte de la agenda de reactivación económica. Es un proyecto de ley que permite generar oportunidades de emprendimiento, oportunidades de educación, oportunidades de salud en regiones que hoy en día no la tienen. Entonces es un proyecto de ley que promueve el crecimiento, promueve la productividad y que reitero, genera oportunidades que antes no existían para que se creen empresas nuevas en las regiones, para que se puedan volver más productivas las empresas existentes, para generar en los temas de educación y de salud, por ejemplo, unos impactos muy, muy grandes. Esto permitirá telemedicina y telemedicina desde las áreas rurales, permitirá educación a distancia. O sea, es un proyecto de ley que respondiendo a su pregunta incentiva la productividad en todos los sectores. Entonces claramente esperamos un impacto muy grande en términos de su contribución al crecimiento, su contribución a la generación de oportunidades, su contribución a la generación de innovación y de nuevos emprendimientos alrededor de todo el país. ¿Se me olvidó la segunda pregunta? ¿El decreto de servicios ciudadanos digitales? El decreto de servicios ciudadanos digitales es un decreto que, como su nombre lo indica, genera el marco para lo que es la forma como el gobierno y el ciudadano se interrelacionan. Nosotros tenemos un borrador de decreto que vamos a publicar el lunes de la semana entrante para comentarios y ahí aprovecho, así como hice en la plenaria, para invitar a todos los sectores a mirar el decreto, a enviarnos sus comentarios, como siempre lo que hacemos en el ministerio. Esto es un proceso de co-creación donde siempre solicitamos la opinión del sector privado, la sociedad civil en todos estos temas. Entonces el decreto que me mencionó es el decreto de servicios ciudadanos digitales que tendrá una modificación y que saldremos con el borrador de la modificación el día lunes. El cronograma de la subasta de espectro lo publicamos a principio de año y nos mantenemos con ese cronograma, es decir, estaremos asignando espectro de 700 y 1.900 al final del año. Con respecto a qué proceso va, pues ya abrimos y cerramos la manifestación de interés. Tuvimos pluralidad de oferentes en las tres bandas para las cuales abrimos la manifestación de interés, 700, 1.900 y 2.500. Claramente la estructuración de la subasta es distinta con y sin proyecto de ley, por lo cual pues estamos muy contentos porque ya la estructuración de la subasta lo podemos hacer bajo una certidumbre en el sentido que tendremos un marco jurídico que nos permite promover la inversión. Tendremos pues claramente unas condiciones distintas a las que existen hoy en la ley actual, pero como le digo, estamos en el proceso de estructuración de la subasta. Seguimos con el cronograma que publicamos a principio de año, de forma tal que Colombia pueda contar con una nueva ola de conectividad realmente el año entrante, basado claramente en el Plan Nacional de Desarrollo, en la promesa de campaña del presidente Duque, en el proyecto de ley de modernización que esperamos se convierta en ley muy rápidamente y en la certidumbre que da el hecho que el cronograma de asignación lo publicamos pues con un año de anticipación. ¿Estamos interesados? Muchas gracias. Hasta el momento en el que se abra la subasta no le puedo dar la respuesta. Muchas gracias a todos, señor. Gracias. Gracias.